Woody Allen, Yasmina Reza, nuestro caballero, y el amor del hoy. ¿Dónde te quedas en estos momentos? Yo es que soy muy del presente y de la hora, y disfrutar en lo que estoy ahora mismo, ahora toca el amor del hoy, que además me está dando muchas cosas, interpretativamente, no sé si se puede decir así, pero me quedo con el amor del hoy. Lo que estoy haciendo en cada momento, pongo todas mis energías en ello, y a disfrutarlo. Te pasaste desde la pequeña pantalla a ser un personaje muy mediático, a través de uno de los programas de televisión que más éxito ha tenido desde hace los últimos 20 años, y luego das ese gran paso al escenario, ¿cómo es exactamente? De ser un personaje completamente mediático, medianamente conflictivo, a ser ahora en estos momentos un actor querido, y aparte reclamado por los directores más importantes de la escena contemporánea. Pues la verdad es que fue un salto que yo quería dar, yo siempre quería ser actor, y lo del teatro me encantaba, quería ser siempre actor de teatro, de televisión, de cine, y fue algo muy difícil para mí, porque a mí el teatro me impresionaba mucho, ¿no? Digo, joder, es que estar ahí hora y media, y es una tensión, y los nervios, y no sé cómo será, y tal. Y fue de la mano de Gabriel Olivares, que hice la primera función con él, y, hombre, me sentí muy arropado, muy querido, y entonces fue bastante fácil. Y a partir de ahí dije, esto es lo mío, es lo que me gusta, y la verdad es que llevo, la verdad, desde que he empezado con el teatro no he parado, y cada día aprendiendo más, y más, y más, y cuanto más mayor me hago, siento más responsabilidad, quiero hacerlo mejor, y la verdad es que lo del teatro sigue siendo un sitio donde, bueno, se juntan un montón de cosas, de nervios, de sentimientos, de sacas lo que llevas dentro, y me llena mucho, la verdad es que cuando termino una función salgo con el corazón muy lleno, y porque estoy haciendo lo que me gusta. ¿Te consideras un poco más leónico? Pues la verdad es que las cosas que estoy haciendo son muy distintas, Humphrey Bogart, lo que estoy haciendo aquí de Eloy, en arte, en muchas, todas las cosas que he hecho han sido muy distintas, siempre un poco tirando hacia la comedia, pero han sido personajes muy distintos, y la verdad es que estoy muy contento con el tipo de carrera que voy llevando, que al final prácticamente no la eliges tú, te va sucediendo, te van llamando, tú no sabes muy bien para qué, y estoy muy contento, sí, son cosas muy distintas, y sobre todo me da la oportunidad de aprender con cada una de ellas. ¿Qué hace que te decidas para decir que sí a este personaje? Que no sea obviamente la parte económica. No, 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 yo creo que sobre todo es el texto que fue lo primero que me enseñaron, de Ernesto Caballero, que me gustó muchísimo, pero luego también los compañeros, cuando te van diciendo quién va a estar, me apetecía mucho estar con Patricia Pérez, que es una amiga de hace muchos años, y nos volvimos a reencontrar con Raúl Gómez, que no le conocía, pero me daba una frescura y algo nuevo a esta obra de teatro, y David Muro que tiene un carrerón impresionante, entonces siempre se puede aprender de los grandes. Bueno, es un poco arriesgado justamente cuando acaba la temporada de teatro, que todo el mundo empieza a bajar el telón, porque sube el calor, que es que en ese monteazo, 400 localidades, y cuando empiezan a subir al máximo las centenas de teatro. Bueno, es una apuesta, ¿no? Nosotros queremos venir ahora aquí en verano a Madrid, también hay menos oferta en Madrid, y ahí no hay demasiadas comedias, y yo creo que la gente tiene muchas ganas de ver una obra de teatro como esta, como El amor del hoy. Es una apuesta, es un momento difícil para el teatro, y además es un momento en el que el calor, pues a lo mejor no ayuda a que la gente vaya al teatro, pero nosotros confiamos mucho en lo que tenemos entre manos, y creemos que, por cómo hemos visto la reacción de la gente en otros sitios, que va a gustar muchísimo. ¿Cómo es ese amor del hoy? Pues es muy loco, es muy loco. El hecho de que el personaje de El hoy lo interpreten tres actores distintos, es una locura, es una especie de esquizofrenia, ¿no? Pero es un poco lo que cuenta, es como demostrar cómo son las relaciones personales, cómo van avanzando, ¿no? Desde el comienzo, que empiezas con el amor ese loco, y que es prácticamente un amor ciego, y todo te parece maravilloso, y luego empiezan los problemas, que si el compromiso, no compromiso, que si voy a vivir a tu casa, que si no voy a vivir a tu casa, entonces, el amor de El hoy, al final de lo que habla, son de las relaciones que todos tenemos, relaciones de pareja, que todos hemos tenido en algún momento, y que todos en algún momento han pasado por diferentes fases y problemas, y cómo se solucionan esos problemas. ¿Se identifica Javier Martín con ese el hoy, o Javier Martín se queda en el camerino cuando El hoy llega al escenario? A mí me gusta mucho el el hoy que yo hago, porque es el el hoy romántico, el de la primera fase en el amor, y sobre todo, yo por lo menos le doy un puntito de niño pequeño, que me gusta mucho, de infantil, y de estar encantado con lo que acaba de conocer, con esa chica maravillosa que acaba de conocer, y que todo es nuevo, entonces, es un el hoy muy juguetón, que le gustan mucho los mimitos, las caricias, el estar pegaditos, luego viene el problema del compromiso, y a lo mejor por ser tan niño, le cuesta más ese compromiso, pero me gusta mucho esta parte del hoy. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo he hecho? Buah.